Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy montamos la Gitech A10. Es un montaje bastante sencillo y a mí me tomó menos de 25 minutos en completarlo y dejarla nivelada y lista para imprimir. Lo primero que hice fue montar la base con la parte superior y como veis ya va casi todo montado. Para unir estas dos partes se usan cuatro tornillos de métrica 5 y 45 milímetros de largo con sus arandelas. Una cosa que he de comentaros es que la Gitech A10 ha sufrido modificaciones y esta que veis no es la que se vendía anteriormente. Esta lleva mejoras que la anterior no tiene. Así que si la vais a comprar preguntar si es el nuevo modelo. Yo la compré en Aliexpress con envíos desde Alemania y esta sí que sé que es el nuevo modelo. Si la compráis en otro sitio preguntad antes. Música Gracias por ver el video. 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 Pero antes pongo el cable de la pantalla, porque luego sería más incómodo para poder colocarlo en su posición. Tiene una pequeña pestaña que se desliza para que haga presión sobre el cable y quede fijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo último! Aparte del cableado, es poner este estabilizador de la varilla del eje Z, que es opcional, hay gente que no le gusta, que ya lleva sus tornillos y tuercas también incluidos. Y si os fijáis, no es rígido totalmente, no es rígido totalmente, sino que hace un pequeño juego que lo convierte en más útil y funcional que si fuese fijo totalmente. Vamos ya con las conexiones del cableado, empezamos con el final de carrera del eje Z. El motor y el final de carrera del eje X. El final de carrera del eje Y. Conexión de la fuente de alimentación a la placa. El cableado para el carro del extrusor, que va unificado en un solo conector. Perdonad, pero no me di cuenta y no se grabó. Conexión del motor del extrusor y el sensor de filamento. La conexión del motor del eje Z. Y por último, introducimos el tubo de teflón en el extrusor. Ahora solo nos queda dar corriente a la impresora y comprobar que todo está bien. Hacer un home de todos los ejes y después de precalentar la cama caliente, desactivamos los motores y nivelamos con una hoja de papel aflojando o apretando las tuercas de la cama hasta que la punta del nozzle roce pero sin rasgar o aprisionar el papel. Con esto, estaría lista la impresora para comenzar a imprimir. Espero que os sea de utilidad, que os haya gustado y si es así, ya sabéis, darle un like, compartir y suscribiros si aún no lo estáis. Me despido, hasta el próximo vídeo. Un saludo y gracias.